Buenas a todos, esta vez traigo al canal la segunda apertura de sobre Spanini del fútbol argentino 2023, una colección que además de los 28 equipos de la liga profesional, incluye una sección especial dedicada a los campeones del mundo en Qatar 2022. El objetivo esta vez es ver si nos tocan las figuritas de los jugadores de la selección argentina o también alguna de la última página, que es una especie de rompecabezas de 8 partes que forman al seleccionado levantando la copa del mundo. En esta ocasión tenemos un total de 9 sobres para abrir, así que vamos con la apertura. El primero es Melano de Sarmiento, Ramiro Ruiz Rodríguez de Atlético Tucumán, tenemos a Eric Remedy de Banfield, Toca Manuel Brondo de Barraca Central y el escudo de Gimnasia de La Plata De paso los invito a suscribirse al canal, subo videos de este estilo con distintas colecciones de fútbol. Vamos con el segundo sobre, recuerden que estamos buscando algunos de los campeones de los campeones del mundo. El primero es Reasco de Newells, el delantero ecuatoriano. Lucas Esquivel de Unión Toca Damián Martínez de Rosario Central Y tenemos al primer campeón, Rodrigo De Paul, volante indiscutido de la escaloneta, en el mundial jugó 7 partidos y Elías de San Lorenzo Vamos a dejar a De Paul por acá Les comento los precios oficiales de esta colección, cada paquete sale 250 pesos argentinos y el álbum mantuvo el precio del mundial, o sea 1.500 Tercer sobre Francisco González de Newells El defensor de Unión Claudio Corbalán Tenemos a Francis McAllister de Central, que es el hermano de Alexis La parte izquierda de la formación de Racing en el trofeo de campeones Y por último el delantero Braida de San Lorenzo Cuarto sobre Abajo les dejo mi Instagram por si quieren seguirme, publico figuritas y cartas de mi colección personal Tenemos a Federico Redondo, una de las promesas de nuestro fútbol Juegan argentinos Vera de Unión Y el segundo campeón, Marcos El Huevo Acuña Jugó 6 partidos en Qatar Tenemos otro de la selección, Enzo Fernández que fue elegido el mejor jugador joven del torneo En la copa jugó los 7 partidos y le hizo un golazo a México Y el último es Blandi, delantero de San Lorenzo Nos quedan 5 sobres por abrir, ya tenemos 3 campeones Si les gusta este tipo de videos pueden apoyar la serie con un like También pueden suscribirse al canal si es que no lo están Recalde de Newells Recalde de Newells, volante Tenemos a José Neris de Colón Héctor David Martínez, defensor de River Carlos Manuel Insaurralde de San Lorenzo Y Juan Manuel García, delantero de Huracán La sección de los campeones tiene un total de 26 figuritas Una por jugador Utoni de Sarmiento Toca Leonel González de Argentinos Juniors Y tenemos una de las 8 partes del rompecabezas Esta es la figurita número 515 Juan Sánchez Miño de Lanús Y el arquero Tomás Durso, de Gimnasia de La Plata ¿Qué opinan de esta colección? Alan Franco, de Talleres Fede Lancilota de Argentinos Juniors Y toca el cuarto campeón del mundo Cristian Elcuti Romero Defensor central clave en la escaloneta Tenemos otra pieza del rompecabezas Y me parece que es la más importante Es la de Leo levantando la copa En el álbum tiene la ubicación 516 Y tenemos de yapa el escudo de San Lorenzo De momento una muy buena apertura Con 4 campeones y 2 partes del rompecabezas Nos quedan 2 sobres más Morgantini de Platense González Metili de Argentinos Juniors El arquero Carranza de Instituto El defensor Cristian Lema de Lanús Y por último Colasso, de Gimnasia de La Plata Messi tiene un sticker especial Que es para coleccionar A diferencia del que se pega en el álbum El paralelo es dorado Y cuesta mucho conseguirlo Vendría a ser como un extra sticker De los que hubo en el mundial Vamos con el último sobre Burián de Vélez Sergio Quiroga de Sarmiento Tenemos un escudo más En este caso el de Platense Mariano Andújar Histórico arquero de Estudiantes Y el último es Sandro Leonardo Morales De Gimnasia de La Plata Bueno, esta fue la apertura del día de hoy Personalmente me pareció muy buena Y nos tocaron 4 campeones del mundo Y 2 de las figuras del festejo Que se pegan en la parte final Espero que les haya gustado Antes de terminar Los invito a dejar su like A comentar que les parece la colección Y a suscribirse si no lo están Les mando un saludo